Morenistas solicitan al Instituto Estatal Electoral rechazar la candidatura plurinominal de Fernando Alférez. Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena solicitaron la tarde de hoy al Instituto Estatal Electoral de Guasquilientes rechazar la candidatura plurinominal de Fernando Alférez Barbosa, bajo el argumento de que el morenista tiene calidad de violentador. La denuncia expone que Fernando Alférez, en su calidad de secretario de Organización de Morena, cuenta con una sentencia que acredita la violencia política contra la mujer en razón de género, cometida contra Natsiele Teresita Rodríguez Calzada, quien fuera candidata al gobierno del Estado. Dicha sentencia, emitida el 30 de marzo de 2022, consta el expediente TAP009-2022 y se esgrime como motivo para que le sea negado el registro como candidato. Pluri a diputado local, al encontrarse en el catálogo de personas sancionadas por violencia política de género. Y esta es solamente la primer demanda que morenistas presentarán en este sentido.